¿Quién está para cantar conmigo? Cada día nuevo que empieza para mí, quiero agradecer por poder cumplir Todos esos sueños que siempre quise vivir Busca las palabras que puedan describir, a todos esos sueños que viven en ti Hay una esperanza que podemos compartir La vida vale la pena, si quieres soñar Dentro mío, dentro mío, muy dentro mío, es de llevar Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz de corazón, para poder cantar Sigue subiendo, sigue bailando, sigue mi ritmo que te quiero ver gozando Siempre escuchando a tu corazón, sigue perreando con esta canción Te quiero contar que se puede soñar, siempre dentro mío te voy a llevar La voz del corazón, debes escuchar, la voz del corazón para poder cantar La vida vale la pena, vale la pena, si quieres soñar Si quieres soñar, si quieres soñar Dentro mío siempre te voy a llevar Corazón, tan alegre, tan alegre Corazón, tan alegre Sigue subiendo, sigue bailando, sigue mi ritmo que te quiero ver gozando Siempre escuchando a tu corazón, sigue perreando Haces que me enamore, cuando bailas yo me olvido de mis dolores Verte tan sensual me hace mucho mal, no puedo creer que esto sea real Yo te quiero contar, que se puede soñar, para poder cantar Tan alegre el corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar, la voz del corazón, para poder cantar